Pero lo que más escucho, yo creo que hip hop bastante y luego música ambiental. ¿Eso tiene que ver con tu espiritualidad o qué? Yo eso sí lo saqué en mi búsqueda loca. En mi búsqueda loca cuando estaba jodido cómo invocar a los ángeles. Cómo hacer que aparezcan en tu casa, qué cositas les seducen y por ahí. Pues aparte de las velas y el incienso, crear un ambiente y tal, pues había como una lista de canciones que también le molan a los ángeles. Que puede ser que estén escuchando a Vivaldi y se unan a ti. Pero a ver, a ver, me tienes que explicar qué es esto de que los ángeles vienen y todo este rollo. A ver, no los puedes ver pero están. Si los llamas vienen. Claro, los ángeles están aquí para ayudarnos y para proteger a la naturaleza. Son entidades espirituales muy potentes. Entonces, por más que nos empeñemos en joder el planeta, cuando te suena lo de Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Que vinieron los ángeles y pues eso solo es cuestión de tiempo. La naturaleza no morirá porque está bien protegida. Nosotros sí. O sea, la raza humana sufrirá. Entonces, pues eso ya es... Los ángeles exterminadores. Vendrán, vendrán. Dételo por seguro. Esperarlo por seguro. Vendrán. Son búsquedas. Cuando estás jodido y ves que tú no tienes herramientas, pues acudes a los libros espirituales. Y yo tengo tradición también de... Me ha gustado mucho la figura de Jesús. Me ha mamado mucho. Cosas que luego no me servían o no entendía de la religión. Pero bueno, que tengo mi tradición y tal. Y los ángeles no son una cosa para mí. Y que los... Y que sé que... Yo sé que existen. Bueno, si tú los ves, o sea, tú los sientes. Dicen que hay un ángel, tío, que te acompaña a toda la vida. Que es el tan cacareado ángel de la guarda. Claro. Ese jambo está contigo apuntando. Apuntando para cuando vayas al otro lado. ¿A dónde vas? ¿Abajo o arriba? Con toda esta parva. ¿Tú en todo esto crees? A pies juntillas. Infierno, cielo, vida eterna. Me divierte creer en ello y... ¿Te reconforta? Sí, me ayuda mogollón, co. A mí me ayuda a vivir. Por eso lo uso y forma parte de mi vida. Porque está muy guay encomendarte a seres superiores, tío. Ya te quita bastante responsabilidad. Igual que cuando subo al escenario y todo eso. Es decir, colega, esto es cosa tuya, ¿sabes? A mí me ha dado mi cuerpo, mi alma, mi espíritu. Maneja lo... Me quita problemas, tío. Te quita peso, encima. Y me ayuda a dar las gracias también. Me ayuda a vivir. Dar las gracias, tío. ¿A quién se las doy? A mí mismo. Hay que ser agradecido. En muchas circunstancias en la vida, fuera de tu control, para bien o para mal. Pues las que son para bien, yo las agradezco, co. Y un poco eso. Me sirve para eso, ¿sabes? ¿Rezas? A diario, todas las noches, sí. Cuando igual me he acostado muy borracho y tal, se me olvida. ¿Rezar borracho? Ahí caigo como un ceporro. Pero me gusta que lo último que haga antes de dormir. Y aparte me lleva... ¿Pero rezas oraciones o hablas con Dios? Eso es un mantra. No tiro de padre nuestro clásico, tío. Eso es un mantra que, ya te digo, me va relajando y me... Ay, qué bien. Porque tú antes de dormir, ¿cómo puedes pensar miles de movidas? Miles. En realidad, lo que haces es meditar con ellos, claro. Pero si tiras ese mantra, pues ya hago... ¡Pum! En serio, no los termino muchas veces, me empiezo... Porque jodo muchas voces en las cabezas de la gente y a mí me ayuda, me relaja a dormir y tal. Te lo estoy contando con humor porque es que es un tema que es difícil explicarlo. Bueno, pero estás haciendo con sinceridad, que es de lo que se trata. Pero es bonito saber que tienes una parte de... Una parte de Dios dentro, alguien que te cuida. Eso que llaman el alma no es más que una parte de la eternidad que está en nosotros. Cuando los esqueletos se vayan junto a las raíces de los árboles, habrá una esencia de eternidad. Me gusta creer eso. Con nuestro sello, con nuestra personalidad eterna, no se destruye. En este mundo nada se destruye, según dicen los científicos. Esto ya no es... Todo se transforma. También lo dice Jorge Dresler, ¿verdad? Joder, te lo está diciendo todo el mundo. Sí. Alguna razón tendrá. Joder, no te dé vergüenza. O sea, claro, la palabra Dios y la religión dan mucho miedo y asco, realmente. Bueno, por la institución muchas veces. Claro, entonces mucha gente no le da cancha a lo espiritual porque está muy enfadado con la iglesia y con razón. Y si no hubiera religiones, la gente creería en Dios. Eso es lo que yo digo. Porque tú ves la creación, tío, y solo puedes agradecer. Y tienes que poder percibir que todo tiene un orden, que no puede ser fruto de una casualidad, tanta perfección. ¿Qué pasa? Explotó el famoso Big Bang y el sol a la distancia perfecta para que haya vida, la luna, no sé qué. Los árboles frutales a mano del hombre. No es que estén colgadas las peras allá arriba. Eso es amor. La creación está ya con amor y con un diseño perfecto. El ADN. Eso es casualidad, co. La semilla, la flor, el fruto. Joder, hostia. ¿Es fruto de la evolución? Pues bien, te lo acepto, pero una evolución muy bien pensada. Que vas sola y vas de puta madre, co. Entonces, joder, a mí me cuesta creer que eso es casualidad. Es inabarcable esa entidad, pero tiene que ser algún misterio ahí. Hay misterio. De hecho, es un misterio que sigue sin resolver. Está ahí, co. Es lo que hacía JJ Benítez. No sé si JJ Benítez o Jiménez del Oso. Perdona que te dé un dato así tan. El gacho, pues como ya estaba mayorcete, quedaba a cenar con sus amigos. Entonces, decían, el primero que se vaya nos tiene que mandar una señal inequívoca. No puede ser que se te pose un pájaro en el balcón y digas, hostia, Javi, me has venido a visitar. O sea, no, no. Dejaban eso atado y bien atado y el jambo ha escrito un libro de la peña del otro lado haciendo la movida que habían quedado en vida, ¿sabes? O sea, que eso de que ya no se puede demostrar, hay peña que está haciendo trucos para eso. Y es tan fácil como eso. El que se vaya antes es que le demuestre al otro que sí que hay algo por allí. O que somos eternos y hay vida después de la vida, etc. Vaya chapa te estoy metiendo. ¡Vaya chapa! Hazte productor. Defiende tu altavoz.